Hoy hacemos budín de banana sin huevos, muy fácil de hacer, súper económico con ingredientes que seguro tenés en tu casa y además es una delicia lo primero que vamos a hacer es comprar o buscar en la heladera tres bananas medianas o grandecitas pueden estar así de maduras o más maduras, pueden estar en la heladera o pueden estar arriba de la mesada en tu cocina o compras las más baratitas que suelen ser las más maduras en el supermercado o verdulería no tiren las bananas maduras y hagan este riquísimo budín o aprovechen las baratas de la verdulería y también hacen este rico budín pelamos muy bien todas las bananas y una vez que las pelamos vamos a hacer un purécito de banana en este caso lo estoy haciendo con un tenedor si quieren pueden hacer toda esta receta en la licuadora pero a mí me gusta hacerlo así bien caserito con un paso a paso un poco más largo pero mucho más artesanal así que vamos a hacer este puré de bananas, pisamos bien todas las bananas y una vez que ya lo tenemos lo vamos a reservar a un costadito en un bowl vamos a poner 150 gramos de azúcar común o azúcar mascabo el azúcar mascabo me va a dar un budín más húmedo vamos a agregar el puré de bananas que pisamos hace un ratito este puré no tiene que quedar 100% liso sino que pueden quedar trocitos de banana enteros que le va a quedar muy bien y muy rico también agregamos aceite de girasol o maíz una cucharadita de esencia de vainilla y ahora vamos a integrar muy bien todo yo lo estoy haciendo con un tenedor vos lo podés hacer con una espátula, con una batidora de mano la idea es que nos quede todo bien integrado fíjense que al principio el aceite no se une pero si lo batimos un ratito queda una mezcla bien homogénea y acá se aprecian bien los pedacitos de banana que están porque yo iría a hacer un puré súper lisito una vez que la mezcla les quedó así vamos a agregar leche fría o a temperatura ambiente 90 mililitros vamos a integrarla muy bien hasta que nos quede una mezcla bien homogénea con todos los ingredientes bien integrados pueden usar leche de almendras, leche vegetal, pueden usar agua también y ahora lo único que nos queda por agregar es harina leudante 350 gramos en total que yo la voy a agregar en dos veces toda esta receta hasta casi el final yo la hice utilizando un tenedor así que vos también la podés hacer con un tenedor si no tenés espátula al principio la mezcla se va a poner un poquito más pesada como cualquier clásica mezcla de budín pero no pasa nada hay que hacer un poquito más de fuerza nada más y listo agregamos lo último que nos queda de harina y también la vamos a integrar muy bien va a quedar una mezcla bastante pesada no es necesario agregarle líquido ahora van a ver bien la textura de esta mezcla porque no va a ser fluida para nada sino que va a ser bien bien espesa fíjense ahora la textura ya acá me está costando mezclarla porque está pesadita y fíjense ven esta es la textura así que la dejamos a un lado y preparamos el molde es un molde de 28 centímetros de largo por 10 de ancho y por 7 centímetros de alto lo vamos a aceitar muy bien con un pincel con una servilleta tanto la base como las paredes del molde podés aceitar como también podés enmantecar todas las paredes y una vez que hiciste eso vas a enharinar la harina se va a adherir toda completa al molde por el aceite que le pusimos antes una vez que ya está bien enharinado el molde retiramos el excedente y ahora lo único que nos queda por hacer es cargar el molde con toda la preparación de nuestro riquísimo budín de banana la emparejamos un poquito con la espátula hacemos que se asiente bien dando unos golpecitos la emparejamos así de esta manera y vamos a ir precalentando el horno a temperatura mínima súper importante 160 grados y a esa misma temperatura se va a cocinar durante 45 minutos o hasta que al introducir un palillo salga seco pasado ese tiempo así es como sale el budín del horno miren la pinta que tiene el palillo está totalmente seco así que ya está listo eso sí está bastante caliente así que con esta pinta buenísima que tiene vamos a dejar que se enfríe y en un ratito probamos llegó el momento de probar así que primero vamos a desmoldar el budín van a ver que se desmolda súper fácil y miren qué lindo que quedó con un color bien dorado así que ahora lo ponemos en este plato porta budines que tenemos o posa budines y lo cortamos la verdad es que es súper grande este budín y las porciones que yo estoy cortando también son muy grandes y llenadoras miren la amiga que tiene está bien húmedo este budín muy lindo con un muy lindo color y un aroma a banana que es espectacular así que probémoslo bueno vamos a probar a ver qué tal quedó este budín de banana tiene una pinta muy pero muy buena súper húmeda con un re aroma a banana sin huevo y la verdad que el resultado a mí me sorprendió para bien miren lo que es este budín es súper alto tomó un color dorado re lindo tiene una amiga esponjosa húmeda voy a probar súper rico con un intenso sabor a banana que le queda muy bien y este budín es un clásico y súper básico en esta ocasión lo hice así porque quería que sea bien básico a partir de acá ustedes le pueden agregar nueces chip de chocolate lo pueden untar con dulce de leche por arriba y ponerle coco rallado lo que más quieran pero así básico con banana esencia de vainilla aceite, azúcar común o de mascabo queda una receta excelente con un muy buen color dorado y una muy linda amiga así que preparen este budín y cuéntenme a ver qué tal les sale y si le ponen cositas extras también cuéntenme acá abajo en los comentarios nos vemos espero que les haya gustado esta receta de budín de banana sin huevo prepárenlo y mándenme foto por mis redes sociales que acá se las dejo acá tenés los ingredientes hace captura de pantalla no olvides suscribirte a mi canal si este video te gustó dale me gusta y compartilo con un amigo muchas gracias nos vemos la próxima